Si sufres de estreñimiento, cada vez que vas al baño es un sufrimiento. Hoy te voy a compartir 5 maneras para desaparecer el estreñimiento para siempre. Y te vas a sorprender de lo fácil y barato que son los ingredientes que vamos a utilizar. Además de que te van a ayudar a combatir, a eliminar, a desaparecer el estreñimiento, también te van a aportar muchos beneficios para tus uñas, el cabello, para tu piel, mejor dicho. Así que quédate hasta el final del video porque este va a ser un video para tener calidad de vida y ponerte más bonita de adentro hacia afuera. Te doy la bienvenida a mi canal de YouTube Dulce y Natural. Me presento, mi nombre es Sol y aquí vas a encontrar muchas ideas y muchos tips de limpieza para tu casa. Anímate y ven a acompañarme porque nunca antes fue tan sencillo ir al baño sin sufrimiento y con la ayuda de la naturaleza. Ven, ven y rueda video. Aunque parezca algo tan obvio y que todo el mundo lo sabe, que tú y yo lo sabemos, es necesario tomar agua todos los días. Les confieso que habían días en que yo no tomaba agua. Entonces me decidí a comprarme este termo, que si ustedes quieren saber dónde compré este termo, aquí les voy a dejar la dirección de la chica que está en Instagram que me vendió este termo. A este termo le dura el hielo, aunque no me lo crean, 24 horas. Estoy enamorada de este termo y con el tamaño de este termo, que es de un litro, litro y pico, me veo forzada y sé qué cantidad de agua me estoy tomando al día. Diariamente me estoy tomando dos litros de agua. Y el agua te ayuda a que tu cabello esté mucho más bonito, te lo hidrata, igualmente tu piel y eso se nota. Aquí les estoy mostrando las semillas de linaza que hace poco las compré en un almacén que se llama Zona Azul. Ese almacén también está presente en 10 almacenes en centros comerciales de Medellín. Está aquí en Barranquilla, en el éxito del Viva y también está en Montería, en el centro comercial Alameda. Miren lo que vamos a hacer. Voy a echar un poquito de semillas de linaza a la licuadora. Mira que la licuadora no tiene nada y las voy a poner a licuar para convertirla en un polvito. Si tú vas a algún almacén, alguna tienda naturista y tú ves la semilla de linaza molida, te recomiendo que mejor compres la semilla y que tú misma hagas este proceso. Esto no te echa ni cinco minutos. ¿Por qué te digo que compres la semilla? Porque uno no sabe que para rendirlas, porque así pasa en algunos comercios, de que le echan alguna cosa para hacerla rendir. Bueno, aquí apagué la licuadora para remover y seguir licuando para que quede bien, bien polvito. Queda como una arenita. Y la linaza, además de que te va a ayudar a ir al baño con tranquilidad, también te va a ayudar para el cabello, para la piel, para las uñas. La linaza es maravillosa y es tan, pero tan económica, que por ser tan económica, tal vez por eso no le prestamos atención. Bueno, ya terminé de licuarla y quiero que veas cómo queda. La estoy echando en este recipiente porque no tenía frasco grande, entonces puedes echarla en un recipiente que siempre esté bien, bien cerradito. Puedes dejarla en la nevera. Todos los días, en la noche, vas a tomarte un vaso de semillas de linaza. Y mira lo que vamos a hacer. A un vaso de agua le vamos a echar una cucharada sopera, copetona, de semillas de linaza en polvito. Revuelve muy bien, revuelve, revuelve y te lo vas a tomar. Después de 10 minutos te vas a tomar otro vaso con agua. Porque ahí también está el secreto. Tenemos que ayudar a que este ingrediente corra. Y esta linaza convertida en arenita, en polvito, va a ser como una escobita, una escoba que va a barrer con todo ese popó que está estancado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomarnos este vaso de linaza con linaza y después de 10 minutos nos tomamos otro vaso con agua. Esto lo puedes hacer durante una semana o cuando tú ya veas los resultados. Pero si tú sufres de estreñimiento, sería bueno que no abandones este hábito para que no sufras cuando vayas al baño. Bueno, después que te hayas mejorado y que no regrese otra vez el estreñimiento. Estreñimiento. La piña. La piña es maravillosa. Y esa piña me salió con una sorpresita. ¿Se dieron cuenta? Está dañada en una partecita. Pero bueno, esa parte se la quité. Y miren lo que voy a hacer. A mí me encanta la piña. Y yo, cuando hago el jugo de piña, yo no lo cuelo. ¿Por qué? Porque esa fibra de la piña también te ayuda, te sirve como escobita para llevarse todo ese popó viejo y seco que tienes ahí hace rato. Utilicé una parte de la piña para hacer el jugo y otra parte la guardo. Cuando tú tengas fatiga, que tengas hambre, comete unos pedacitos de piña, lo masticas muy bien y toma agua. Eso es como la escobita para barrer todo ese popó seco y pegado que tienes en tus intestinos. Mira, ya estuvo el jugo. Está bien licuadito. Esto no lleva azúcar, solamente piña y agua. La piña también te sirve para limpiar la sangre. Cuando sufrimos de que el sudor es muy fuerte, que tenemos desodorante, pero el sudor nos huele mucho, la piña te ayuda como a perfumar los poros. O sea, te ayuda a perfumar de adentro hacia afuera. La piña también te ayuda a eliminar parásitos. Así que dale la oportunidad a la piña para que te ayude a ir al baño con más tranquilidad. Este jugo está delicioso. Aquí les presento el tamarindo. Sí, el tamarindo es de esta forma en que yo la puedo conseguir aquí en Barranquilla. En las grandes ciudades es un poquito complicado conseguirla de manera bien, bien, como recién bajado del árbol. Y así es como yo lo consigo. Es como una pasta de mi tamarindo mezclada con azúcar. Y ustedes van a decir, ay, sol, pero con azúcar, ajá. Esta es la única manera como yo puedo conseguir el tamarindo. Si tú lo puedes conseguir, la pulpa sin azúcar sería muchísimo mejor. Entonces, ¿qué hago con esta pulpa? Mira, la suelto y la echo en la jarra. La mezclo un poquito y la llevo a la nevera. Cada vez que tú tengas sed, tómate un vaso de jugo de tamarindo. Sí, a veces tenemos las cosas ahí mismito, en frente de nuestras narices y sufriendo de estreñimiento. Y si ustedes supieran lo maravilloso que es el tamarindo para poder ir al baño con tranquilidad. Y es que si estás en clima caliente, un juguito de tamarindo con hielito, ay, hombre, eso cae bellísimo. Así que, amiga, búscate tu tamarindo y hazte un juguito. Y me vas a echar un cuento. Mira, este tamarín, este juguito se ve espectacular. Mira, de la naturaleza para tu salud. Y no cuesta tanto, es bien barato. Regálame un dedito arriba si te está gustando este video, pero ojo, no te vayas. Activa esa campanita para que YouTube te avise cada vez que montemos video. Aquí tenemos la señora papaya. En algunos países le dicen lechosa. Si tú vives en un país donde no se llama ni papaya ni lechosa, házmelo saber en los comentarios. Yo les digo, a mí me encanta la papaya. Es barata, es fácil de conseguir, es refrescante y deliciosa. También puedes hacer un batido solamente con agua, papaya, la cantidad de papaya que tú quieras. Y a ese batido échale una cucharada de linaza molida, de la que acabas de ver. Y vas a ver cómo te ayuda a ir al baño. Mira, espectacular. Sin necesidad de estar tomando medicamentos que de pronto te quitan el estreñimiento, pero te afectan el estómago. Mira, la papaya también es buena para la acidez, para el reflujo, sirve para el cabello, para la piel. Mejor dicho, amigas. Así que vamos a sacarle provecho a la papaya para poder ir al baño con tranquilidad. Ya sabes, cada vez que comas la papaya, la piña, la linaza y el tamarindo, ya sabes. Después de 10 minutos, tómate un vaso de agua. Si es agua a temperatura ambiente, muchísimo mejor. ¿Cómo te quedó el ojo? Qué fácil es ir al baño con tranquilidad y con productos, con frutas que te da la naturaleza. No necesitas gastar tanto dinero en medicamentos que te arreglan una cosa y te dañan otra. Te hacen ir al baño muy bien, pero el estómago queda afectado. Así que la linaza, la piña, la papaya y el tamarindo. Amigas, dale una oportunidad para que veas que te van a dar calidad de vida. No solamente para el estreñimiento, sino también para tu piel, tu cabello, para tu salud, amiga. Si te gustó este video, por favor, mándaselo a tres amigas tuyas. Vas a ver que van a quedar encantadas. Que no se te olvide abrir tu canal de YouTube. Con YouTube puedes tener tranquilidad financiera. No es milagroso. Ojo, hay que trabajarlo. Y si yo lo he logrado, yo sé que tú también lo vas a poder hacer. Que no se te olvide que cada perro y cada gato callejero no son callejeros porque ellos quisieron ser callejeros. Ellos son callejeros porque hubo una persona que los abandonó. Si está en tus posibilidades de darles algo de comer o algo de beber, hazlo. Tal vez sea lo único que reciban ese día. Y si ves un animalito herido en la calle y no lo puedes ayudar, por favor, busca una persona idónea que lo pueda socorrer. Les mando un abrazo bien cariñoso, pero eso sí, bien, bien rompecostillas. Chao y que Dios me las bendiga. Chao y que Dios me las bendiga. Chao y que Dios me las bendiga.